los amigos compatriotas bienvenidos a duro y tupido en un vídeo más agradeciéndoles y dándole la bienvenida a las nuevas personas que se han suscrito al canal y decirles que se sientan que este es su canal y que acá hablamos por lo que todos tienen el deseo de expresarse acá lo decimos que con confianza de en su mensaje y acá los leemos si quieren pero acá expresamos lo que mucha gente quiere porque desde que este gobierno corrupto llegó solamente se ve que la n de nadie la n de nadie hoy vamos a hablar de los candidatos a diputados por el partido o mejor dicho de la banda de delincuentes en el gobierno porque antes a cuántos de estos personajes que vamos a describir conocen a cuántos conocen realmente cuáles son las propuestas que estos individuos han puesto para mejorar el país lo que el presidente dica lo que el presidente diga nosotros damos lo que el presidente diga una bola de arrastrados una manada de pollos son las que llevan quieren llevar a la asamblea para que el loco pata de pichichi haga y deshaga no la respuesta es no y la invitación para todos que voten por el partido que quieran menos por esta banda de pollos esta banda de focas siempre sí siempre sí así que miren están en el 28 de febrero se le llega el final a la tipo ratas pero por el otro lado están que fraude fraude que fraude eso es el plan b que tienen porque las cuentas no le dan 27 por ciento de la población votó para presidente casi tres millones de personas no votaron para las elecciones presidenciales ese es todo el miedo que tiene la granja de pollos a continuación le vamos a presentar nosotros le vamos a presentar para que conozcan muchos diputados que van por el partido este este trabajo lo realizó realmente el faro y el faro común para los que saben y para los que no es un periódico que él ha destapado corrupción tanto de arena el fmln y la corrupción de este gobierno corrupto pero como a esto no le gusta que se le señale nada no tienen como que los contrarios y como que le avientan la banda de troles a atacar y que paguen hay mucha gente que no tiene ni idea qué es lo que significa el gobierno mucha gente no sabe que en el país existen tres poderes del estado el que es el ejecutivo que es el legislativo y es el judicial son tres poderes los que gobiernan la república lo que quieren hacer es darle el poder absoluto que esos son las igual que venezuela que donde sólo el bigotón aquel es el que y este es el barbón así que pues no entonces cada uno de los que votan es responsable de entregarle el poder a esta banda o realmente tener un país próspero que es lo que todos queremos y anhelamos en nuestro querido país así que continuemos con los 84 candidatos que lleva a presidenta diputado el pata de pichiche entre ellos hay tres que mejor dicho hay varios señalados uno de violencia contra las mujeres otros delincuencia de robo y que el plan que los mismos de siempre ese cuento se lo han vendido se lo han metido hasta por los ojos a todo mundo los mismos de siempre y los mismos de siempre quienes son la gente que han andado de partido en partido buscando oportunidades buscando ese y eso pero de eso hay mucho acá a continuación le vamos a presentar el trabajo que el faro realizó con por ejemplo con los mismos de siempre que hay candidatos de nuevas ideas que que hay varios que han estado en varios países en varios partidos políticos les vamos a mostrar quiénes son los mismos de siempre para que tengan idea quiénes son y bon hernández licenciada en comunicación social pues preparada la mujer pero pero fue candidata a diputada por el pdc en él en el dos mil dieciocho ok luego tenemos a este fulano que se llama ricardo rivas ricardo rivas fue candidato alcalde de san pablo tacachico en el dos mil dieciocho por el efe mlm y el cd luego tenemos a este señor que fue candidato a diputada en tres ocasiones anteriores del 2012 por el partido popular desaparecido con democracia salvadoreña y con el psn luego tenemos a esta muchacha en el 2015 fue candidata a diputada suplente por el partido democracia cristiana democracia salvadoreña fundada por fito salume y luego tenemos a este otro señor de nuevas ideas es su tercer intento por ingresar a la política fue candidato a la alcaldía de san miguel con el fmln y candidato a diputado por el cd en el dos mil dieciocho luego tenemos a este otro fulano fue regidor eduardo se llama eduardo rodríguez regidor propietario por la alcaldía de aguachapán en una coalición del psn pdc luego este señor vladimir paraona es alcalde de mianguera puesto al que llegó con la bandera del partido social demócrata ese partido desaparecido ex militante del fml luego wendy castro candidata a diputada con con el partido como se le llama ese partido gana y el partido como se le llama el el trencito del pata de pichichi tras sentido de arena por supuesto luego tenemos a este muchacho que es de apastepeque san vicente que con ganas fue candidato a la alcaldía y luego con el pdc y ahora están en el cama cama luego tenemos a este otro que es licenciado de periodismo alcaldía de san ignacio fue regidor con el fmln a ver quiénes son los mismos de siempre estos no son los mismos de siempre son una bola de rateros vividores oportunistas bueno los que vienen con el gobierno desde la alcaldía son todos estos pero a cuántos de estos conocen a quiénes de estas personas conocen a cuántos de esto cuántos de estos conocen realmente de esto sólo voy a mencionar a unos porque sólo los voy a mencionar nada más a como a tres de lo que por ejemplo este ernesto castro ernesto castro quien no conoce a este fulano el chihuahuita más juicioso que tiene un poco 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 así de la pasa poco 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 el sablador trump todo el tipo y saben que estuvo preso cuanto el pato de pichichi tuvo una discoteca en la zona rosa y vendían drogas a menores este tamal era el que administraba esa discoteca y estuvo preso por vender drogas la esposa la esposa que es ministra de vivienda de la banda de pollo también acusada de una banda de tráfico de un de niños de llevar niños indocumentados para eeuu son delincuentes aunque es abogado el tipo pero es delincuente luego viene la muchacha está qué bueno que viene con él señor desde la alcaldía luego tenemos a este señor denis salinas subdirector de tejido social oficina gubernamental ejecutora de la negociación con la mara ms o sea que esta gente buena gente no son esos son los que los que más más conocidos ahora de esta señora pues ya hemos hablado hablamos en un vídeo anterior de qué de un trance de 250 mil dólares que hizo cuando era trabajaba con el pato de pichichi en la alcaldía de san salvador luego tenemos a estos huele pegas come cuando hay son oportunistas vividores porque nadie los conoce y como el único que sale en la televisión en el precio la n de bukele total que estos son mandaderos y que hay banda traemos un vaso de agua esos son los que esta bola quieren hacer los mandaderos luego vienen los señalados los corruptos los delincuentes aparece el viejito este cara de borracho que tiene varias varias acusaciones hay muchas muchachas que lo demandan desde acosador viejo choco total que según que es periodista pero de periodistas de viejo no tiene perro ni la cara es un sinvergüenza es un es un ordinario esa es la palabra correcta pero que uno de los principales instigadores de odio que tiene a través de las redes sociales este viejo choco así que luego aparece el que estábamos hablando que negocio con la cola ms luego la señora esa y luego el maripozón este este maripozón que hizo billete con la pandemia que más de un millón de dólares en contrato de aires acondicionados que ya hemos hablado nosotros luego viene este este muchacho es otro trompudo a ese la pasa hablando pura que el 28 este va para afuera los mismos de siempre miren fue procesado por lesiones en el juzgado primero de instrucción de soyapango llegó a una conciliación con dos víctimas un hombre y una mujer por 500 dólares y recibió un sobrecimiento definitivo es también tiene se le acusa de haber golpeado a una mujer o sea que buena gente no son esta bola de tamales luego viene la señora está evelyn que de profesión abogada que dice su candidato a diputado suplente es josé luis safi quien en en el 2009 fue procesado por tráfico de cocaína luego tenemos a este otro fue asesor jurídico de obras públicas entre septiembre del 2019 y noviembre del 2020 ya como asesor de salud bloqueó el allanamiento judicial ordenado por la fiscalía de salud durante una investigación sobre corrupción de compras o sea que es un tamal al servicio ser es un otro mandadero pero está mal luego tenemos a este fulano que hizo negocio 19 mil 500 en mascarilla del ministerio de trabajo por el robando castro tres meses antes de ser electo como candidato de nueva idea según la publicación su hermano wilfredo es candidato alcalde de chalatenango por el partido de las patas del pichiche total que ustedes saben amigos hermanos se llegó el día y para mejor nosotros le damos a conocer porque los demás son la ene de mayique y los que dicen hay mi cerebro está conectado que gente más idiota de verdad es de la palabra que no tienen criterio que no tienen que no tienen profesión porque hay una señora que es doctora que va para la alcaldesa de pango hay 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 dicen es que mi ombligo está conect conectado nombre vergüenza van hombre no sean tan arrastrados tengan vergüenza tengan dignidad o sea que voto masivo contra este partido de corruptos hasta el próximo vídeo